La nueva sangre grupera se ha convertido en el programa independiente más visto del país y tú también puedes participar. Comunícate con nosotros para que los medios que nos siguen y nuestros miles de suscriptores conozcan tu talento. Sé parte de la nueva sangre grupera. Voy a irme lejos, lejos, no quiero seguir aquí porque diario te recuerdo. Para no pensar en ti voy a ver con quién me enredo. Ya me cansé de sufrir, no tenerte es un infierno. Para no pensar en ti voy a irme lejos, lejos donde no me hablen de ti. A ver si así no pienso en ti, no pienso en ti. Para no pensar en ti voy a irme lejos, lejos hasta arrancarte de mí. A ver si así no pienso en ti, no pienso en ti. Para no pensar en ti me voy lejos, lejos de ti. Donde no me veas, adiós. Para no pensar en ti voy a irme lejos, lejos. Si tu amor no es para mí, ¿para qué diablos me quedo? Para no pensar en ti cambiaré todo de nuevo. Todo me recuerde a ti, olvidarte aquí no puedo. Para no pensar en ti, voy a irme lejos, lejos donde no me hablen de ti. A ver si así no pienso en ti, no pienso en ti, para no pensar en ti. Voy a irme lejos, lejos hasta arrancarte de mí. A ver si así no pienso en ti, no pienso en ti. Si disfrutaste de este musical, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Además, activa las notificaciones para recibir los videos antes que nadie. Tú también puedes participar. Si tienes una agrupación o eres solista, escríbenos un WhatsApp y te diremos cómo ser parte de la nueva sangre grupera.